Y en el caso de que diga que el aval no pertenece a la venta de la ventana... La idea, obviamente, siempre sería, en el caso de que el aval salida adelante, pactar con Bankia la capitalización de los intereses, llegar a un préstamo de un coste de 90 millones aproximadamente, que es la de la global, y hacer un préstamo de 15 años con tres de carente, que no hemos comentado anteriormente. Eso lo que salvaría sería todo el problema que tenemos de las deudas acumuladas, etc. Si no hay ahora, ¿se puede llegar al mismo acuerdo? Sí, pero los tipos de interés serán distintos. Bankia tendrá mucho más complicado el Consejo de Administración, tendrán un préstamo de una sociedad que tiene un patrimonio de 70 millones hipotético, y cosas iguales. Entonces, por Aleja sería un escenario distinto. Los abogados de Bankia, el aval sigue siendo existiendo. Y lo que la jueza ha puesto dentro de ellos es el procedimiento de la adjudicación del aval, pero no era el abogosivismo. Entonces, para ellos el aval, por eso Pepe Sevilla, José Sevilla, comentó en la presentación de los resultados que ellos no tenían un escenario de que no existiera el aval, que no se fuera el aval, seguía siendo el aval. Imagínate que, por ejemplo, la Escuela de Valencia funciona en la zona de Valencia, la de la Fundación, y tengas como un jugador razonable, que cualquier persona se pierde, que te puede pagar un tipo de despacho, y tienes una fundación extraordinaria. El objetivo de la Fundación, tanto tenga más ingresos ordinarios, o más extraordinarios, esto desvodriga la amortización, poco a poco. ¿Que probablemente dentro de 15 años no se llegue a los 80 millones? Pues a lo mejor no, pero si tú consigues disminuir de los 61 a los 40, estoy seguro que va a estar con el que se va.